A ver, a ver, que ya vamos llegando A celebrar los carnavales Sonando bien The Gentrys Bang Uy, pero que rico Y de una bella, compadre Abre esa botequita Reparta, reparta No se lo tome el suelo Vamos ahí, chico Henry Tu taita y tu mamá Hasta tu familia Me andan hablando Hasta criticando Tu taita y tu mamá Hasta tu familia Me andan hablando Hasta criticando Lo que ellos no saben Es que nos amamos Aunque a escondidas Seremos felices Lo que ellos no saben Es que nos amamos Aunque a escondidas Seremos felices Lo que ellos no saben Lo que ellos no saben Que a escondidas Nos vamos a pegar un polvito Pero que rico, eh Y así te decía Si tanto me amas No les hagas caso Son cuentos baratos Y así te decía Si tanto me amas No les hagas caso Son cuentos baratos Porque mi cariño Tú ya lo conoces Soy Henry Patricio Digo las verdades Porque mi cariño Tú ya lo conoces Soy Henry Patricio Digo las verdades Oye chico Patricio Así te digan huevo loco Tú cántalo más Cántalo con amor Con esta tu orquesta De Henry's Band ¡Woo! ¡Así! Familia Tenelema Betún Segundito Betún Cuidado con esas curvas Baila, baila, colorada ¡Eso! Y en Sicalpa Viejo Un amigo de verdad Ingeniero Jesús Guamán ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Para todos esos carnavaleros Que tienen dos amores Allá en Quito Tuenca Guayaquil Río Mamba Y mi coltaque ¿Qué culpa tengo? Que Dios me ha dado Este corazón De dos cariños La una me quiere La otra me ama Las dos dichosas Vive contigo Y estos son Casos de la vida real ¡Siólo Chico Henry! La consentida Es mi mujercita La comprensiva Es mi mosita La que está cerca Amor seguro La que está lejos No sé qué será Y en Cajabamba Guasi Flas Mucho recuerdo Mucho cariño Mucho amor Tomándose una copita Ese rico para lo azul Como dijo Carlito Huespa ¡Qué linda mi mosita! ¡Solo por el carnaval! ¡Cuidado todos los días! Y para todos los ecuatorianos Fuera de su país Pa' que baile con amor La piña dulce La piña dulce No quiere pelarse Así está mi huambra Sin querer casarse Anillo de bodas Yo te quería dar Pero tú te fuiste Yo prefiero olvidar Doctor Julio Estrella Y Angélica Inga Somos colpeños A mucho orgullo Canto mis coplas A mi perruño Somos colpeños A mucho orgullo Canto mis coplas A mi perruño Génesis Eventos Incas Producciones ¡Uf! Se acabó el carnaval ¡Uf! ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!